Nuestro enemigo ha huido camino de su castillo de Transilvania. Estoy tan seguro de ello como si una mano de fuego lo hubiera grabado en un muro. Tenía hechos preparativos y la última caja de tierra se hallaba dispuesta para ser embarcada en alguna parte. Por eso tomó él aquel dinero y huyó en el último instante temiendo que lo apresáramos antes de ponerse el sol. Era su última esperanza, salvo que podía ocultarse en la tumba que la pobre Lucy, creía él, le podía abrir. Mas no tenía ya tiempo. Después de su fracaso fue directamente a su última guarida. Es inteligente, o sí, por lo cual comprendió que la partida había terminado aquí y decidió regresar a su país. Halló un barco que podía trasladarle hacia allí y lo tomó. Ahora nos resta descubrir de qué barco se trata. Cuando lo sepamos, se lo comunicaremos a usted, Jonathan. Aún no se ha perdido, ni mucho menos, toda esperanza. El monstruo que perseguimos necesitó varios centenares de años para poder trasladarse a Londres y un solo día, conociendo su plan, ha bastado para echarle fuera de la capital, está perdido, aunque todavía conserve bastante fuerza para causar daños sin sufrir como nosotros. Pero también nosotros somos fuertes y estamos todos resueltos a exterminarle. Lea un fragmento de Drácula que se publicó por primera vez en 1897. Es el clásico, el conde Drácula, de donde salen las otras versiones de este vampiro que erotiza a las mujeres para robarles la vida. La mujer, sin embargo, tiene una posibilidad. Entrar a su casa es solamente posible si ella le da permiso.